...industrial y también de sectores como comercio, hostelería o turismo, no sé si el partido que el grupo tiene ya decidida si lo apoyará o como estas meses de trabajo no las considera necesarias. Bueno, vamos a ver, desde este equipo de gobierno se ha ofrecido desde el primer día a todos los grupos políticos, además de estar muy pendiente de cómo se va a hacer el desarrollo de este tema. Es obligación legal fomentar la participación ciudadana cuando se trata de urbanismo y tal y como lo tenemos previsto seguramente se arrechace la moción porque primero estamos dando pasos y ahora mismo la pelota está en el tejado de otras personas pero el ayuntamiento sigue dando pasos para conseguir que el tema de traudo de rollo sea una realidad cuanto antes. Ya les anuncié que yo ya personalmente me había reunido con los propietarios mayoritarios y quiero tener un encuentro con ellos antes de que acabe el año para ver cómo ha avanzado y cuáles son sus propósitos para poder seguir avanzando. Es lo que podemos avanzar ahora mismo. Lo que es el proyecto de urbanización pasa por una inversión, como ya le dije hace unos días, de unos 40 millones de euros y evidentemente quien tiene que poner esa cantidad de dinero es quien tiene que dar el paso para decidir y en ese sentido estoy intentando hacerles ver la conveniencia y la gran salida que tendrían esos terrenos en una ciudad en la que estando como estamos ya me han oído decirlo muchas veces al lado de 7 millones de habitantes como es en Madrid o muy bien comunicado con una situación estratégica fantástica, pues podríamos tener aquí la implantación seguro, estoy completamente seguro de varias empresas que buscaran un emplazamiento y que no tienen por qué decirse porque no están obligadas ni necesariamente decididas a estar en Madrid. La calidad de vida que se les ofre a los trabajadores es mucho mayor y por tanto estoy convencido de que, ya si eso hice ver en mi primera conversación con estas propietarios, estoy completamente seguro de que vamos a trabajar en esa línea y que lo vamos a conseguir. Al hilo del tema de los remontes mecánicos, lo del salón, has hablado del tema estético.